Hemos, los equipos de Somos Noticias, hemos trabajado tanto con integrantes del oficialismo como también de la oposición. Ya vamos a ir en instantes con ese material, pero le contábamos que hoy se celebra, en realidad se conmemora el Día Mundial del Riñón. Y lo hablábamos con María Luz, inclusive en la reunión de preproducción hablábamos también de lo importante que es la vida saludable y de, por sobre todas las cosas, Luz, tomar mucha agua. Así es, el problema de riñones, obviamente todos hemos sufrido o la mayoría de la gente sufre algún problema con estos órganos a lo largo de su vida y por ello en este día recordar las prevenciones, los consejos importantes para prevenir y para llevar una vida saludable. Laura Álvarez es la presidente de Hachasodia, este organismo que viene trabajando desde hace años en la prevención, por sobre todas las cosas de la diabetes y todo lo que ello conlleva. Dialogamos con ella en el Día Mundial del Riñón, la escuchamos y vemos parte de las imágenes. La diabetes ataca todos los órganos del cuerpo, o sea, nuestra patología, digamos, tenés problemas de la piel, de corazón, pulmones, o sea, la diabetes ataca todo. Pero tiene áreas preferenciales, digamos, y el riñón es una de sus áreas más propensas y sobre todo, para que te des una idea, nosotros acá arrancamos con uno de los primeros controles que se hacen, son de nefrología. Para eso le tenemos a María Eugenia Bianchi, que es una nefróloga que trabaja a Don Oren en esta entidad, que esta tarde organizamos con ella una jornada de detección de complicaciones sería, porque la diabetes no duele, cuando duele ya estamos en un estadio donde nos es difícil, digamos, retrotraernos al estado correcto. O sea, silenciosa. Exactamente. O sea, tuvimos el máximo, para que tengas una idea, lo normal es uno, y es un valor que quiero que le quede bien claro, o sea, lo normal, cualquier médico puede decirlo, es uno. Uno, cuarenta es una señal de que vamos al médico porque algo anda mal, y uno ochenta es donde empieza el daño. En alguna célula perdida, en algún lugar, esa célula murió. Tenemos millones de células, pero esa murió y no se regenera más. Entonces, ese es un valor que yo encarecidamente le pido a la población que recuerde, un ochenta empieza el daño. Cuando uno mantiene esos valores sobre un ochenta durante mucho tiempo, uno de los órganos que por supuesto va a estar afectado es el riñón. ¿Qué le pedimos? O sea, consulta urgente al médico, vengan acá, López y Planes 856, que es donde sabemos de eso, somos la trinchera de la diabetes. La realidad nuestra es ver diabéticos todos los días. Entonces, es un ochenta, ese valor que quiero que les quede bien grabado, que es donde empieza el daño, y más de uno. Uno puede decir con uno cuarenta que es un poquito diabético. Sí, es un poquito diabético. Diabético es como embarazo, positivo o negativo. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? ¿Se cura? O no sos diabético. La diabetes no se cura, se controla. ¿Depende del paciente? Todo depende de la actitud del paciente. En general, esas cosas no les va a gustar a ustedes, que son hombres, pero en general el hombre es más reacio. ¿Por qué, señora? Porque no te duele. O sea, si vos tenés un ataque al corazón, te duele, te llevan al médico, te des miedo y respetás tu corazón. La diabetes no duele, vas a estar entrando como una vez un señor con siete a la bienal a pasear, acababa de almorzar y acababa... Pero estaba perfecto. O sea, por dentro se estaba matando. Ahora, señora, usted decía la diabetes no se cura, pero se la puede prevenir. ¿De qué manera la podemos prevenir? Mirá, hay un factor hereditario que es muy importante. O sea, si tu papá era diabético, si tu abuelo era diabético, si tu tío era diabético, tenés un factor muy importantísimo en cuanto al factor herencia. Después viene todo lo otro que se deben alcanzar a escuchar lo Claudio Simula. La vida que no incluye gimnasia, que no incluye verdura, que no incluye fruta, que incluye muchos fritos, que incluye la comida que no debemos comer, que incluye la famosa Coca-Cola, la light, no hay problema, pero la ingestión de azúcar, la vida sentaria, la vida que llevamos, o sea, normalmente es el auto, la oficina. Bueno, todo eso contribuye a que vos seas diabético. Una vez que te detectamos, Dios quiera, en 1.40, y que vos cambias de vida, o sea, comés normalmente, caminas media hora por día o una hora día por medio, o sea, tomás la medicación correcta, podés zafar. Llevar una vida normal. Normal y correcta. Nosotros hacemos jornada de detección precoz, nos habrán visto por ahí, solemos hacer en la plaza, en los lugares céntricos, y le medimos a la gente. Y yo le digo bien clarito, si vos me haces caso, y haces lo que yo te digo, dentro de un año, cuando nosotros estemos de nuevo ahí, vos vas a pasar y vas a tener el físico correcto, vas a estar sano. Bueno, si no me haces caso, porque no tomaste la decisión de hacerlo correcto, y dentro de un año ya vas a venir con alguna complicación, ya vas a tener problemas en el riñón, justamente. Entonces, volviendo al día del riñón, no es el día que festejamos que exista el riñón, es un día de conmemoración, así como el de la diabetes, del riñón, cosa de concientizar a la gente sobre la función de ese órgano. Como el día de la diabetes, es concientizar a la persona sobre lo que podemos hacer para cuidar nuestros órganos.